¿Te gusta? ¿Te gustan los sharks? Sí, foto. ¿Quieres tirarle foto a los sharks? Pero mira, arreglalo. ¿Te gusta? ¿Te gusta la camisa? Mira. Mira, eso fue Abu. Say thank you, Abu. ¿Qué tú, Abu? Say thank you. ¿Qué tú? Tienes que hablar. No, I'm not going to understand you. ¿Por qué? Axel, póntelos mañana. Sí, así. Quítatelo. Quítatelo así, dale. Dale, que tú puedes. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Duro, duro. Duro. Duro, 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 duro. Ah, pues ponte la camisa. Ponte la camisa. Ponte la camisa. Ayuda. Dios mío. Sí, eso es tuyo. Ayuda. Axel, mírame. Mírame. No. Ya. Ponte la camisa. Ayuda. Ay. Boop. Sí. It's okay. Boop. 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 Ponte la camisa mañana. When you wake up in the morning. Ajá. Pues, te pones la camisa y nos vamos. Cuando es de día, es de noche. Es hora de dormir. Ajá. You're going to sleep with your shirts. You really like them. Ajá. Sí, ¿te gusta? ¿Te gusta la camisa? Ajá. ¿El de shark? When you wake up. Ajá, when you wake up. ¿Te va a dormir la hora? Ajá. Sí. Voy a esperar a que sube el sol. El sol. El sol. Ay. Pues, vamos a dormir, ¿ok? Ok. 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 I love you. Bye. Good night. Good night. Good night.